La máxima autoridad regional, Ricardo Chavarría Oria, supervisó el trabajo que viene realizando el personal farmacéutico del Hospital de Barranca, que iniciaron con el proceso de elaboración de ivermectina, fármaco que es usado para prevenir el avance del nuevo coronavirus. Felicitar a los profesionales del Hospital de Barranca por esta iniciativa que ha sido, no es un proyecto digamos de ahora, si no venían ya trabajando desde hace meses los sueños, no querían hacerlo, pero creo que ha motivado más frente a esta situación que se requiere este producto en forma inmediata. Felicitarles a todos ellos, también a nuestro editor que ha hecho posible esta realidad, miren, con todo el equipamiento que no son de ellos, son prestados, pero que ya está en camino la compra propia de todos los equipos. En compañía del gerente general regional Luis Quintana y el director regional de salud Alberto Tejada Conroy, visitaron el laboratorio barranquino para constatar la producción del medicamento, que según señalaron, se tiene previsto preparar 10.000 frascos en una primera fase. Es la iniciativa que toman los profesionales, los trabajadores, el director del hospital y el trabajo siempre articulado, coordinado, con el director de la direza, con el director del hospital y con todos los profesionales y se ha hecho realidad y esperamos que de aquí a dos o tres días pues ya está el producto ya para la entrega a los pacientes. La idea es que ya empecemos con la producción en los siguientes días, esperemos que el resto de hospitales también se puedan sumar, con Guacho, Guaral, Cañete, podamos tener una interacción con la dirección, con Diremit, para poder hacer, facilitar ese nexo. Cabe resaltar que esta iniciativa también se implementará en los diferentes nosocomios de la región Lima, con el fin de frenar la propagación del COVID-19. La situación es crítica pero esperamos, tengamos la esperanza que con el apoyo de este medicamento pues esto disminuya poco a poco en nuestra región.